... ...es la 1 y 20 de la tarde, llegamos a la última parte de nuestro programa... ...hablando de una de las especies considerada de las más inteligentes... ...de los océanos y los mares, los delfines... ...en nuestra sección de Biología Marina con Estefanía Espejo... ...muy bienvenida un día más. Hola, buenos días. Bueno Estefanía, ¿cuáles son las características principales de los delfines? Hoy quería hablaros de los delfines, para seguir metiéndonos un poquito más... ...en la profundidad de nuestros mares... ...y bueno, hoy quería hablaros de esta especie porque considero que es una de las especies... ...que ha llegado prácticamente al cum laude de la adaptación bajo el mar... ...porque bueno, como todos conocemos, se dice que son muy inteligentes... ...pero luego aparte tienen muchas características... ...que las hacen una especie muy especial para sobrevivir en este ambiente... ...y bueno, antes de nada, pues comenzar diciendo que son mamíferos marinos... ...¿qué quiere decir esto? ...que presentan columna vértebral y que presentan, tienen también homeotermos... ...bueno, presentan columna vértebral y esqueletos... ...son homeotermos, esto quiere decir que su sangre es caliente al igual que nosotros... ...¿vale? ...tienen una temperatura interna de unos 27-28 grados aproximadamente... ...y presentan también glándulas mamarias por las que los delfines, las crías... ...se alimentan a través de la madre. Aquí un dato muy curioso y es que las mamas no están fuera, en la superficie... ...como la mayoría de los mamíferos, sino que la tienen escondida... ...para que cuando naden no le resten... ...velocidad. ...no le resten a la IVA, resistencia, no le generen resistencia... ...entonces los delfines nacen con una especie de pelitos alrededor de la boca... ...que les sirve para poder guiarse y para saber dónde están las mamas... ...una abella que son un poco más adultos y se van desarrollando... ...estos pelitos se van cayendo. ¿Aquí en Málaga hay delfines? Tenemos delfines aquí en Málaga, son animales migratorios... ...al igual que las tortugas, realizan rutas migratorias... ...entonces como siempre venimos diciendo, estamos en un sitio que es clave... ...por el estrecho de Gibraltar, zona de vía de paso, la carretera por así decirlo... ...submarina, de muchísimas especies... ...y los delfines hacen rutas migratorias, tanto para alimentarse... ...como para reproducirse para la cría... ...entonces nosotros estamos en esa zona de paso de esta ruta migratoria... ...es muy fácil de poder verlos a lo lejos, algunos a lo mejor que queden varados... ...pero sobre todo a lo lejos es muy fácil de poderlos ver pues saltando... ...jugando con las embarcaciones, sí, sí, son bastante curiosos en ese sentido. Una de las características de los delfines es que son excelentes cazadores en grupo. Sí, sí, tienen comunicación entre ellos, tienen su propio lenguaje... ...y entre ellos se organizan para poder realizar a cabo la labor de la caza ¿no? La verdad que es bastante curioso porque, bueno, tienen diferentes tipos de caza... ...una de ellas es la ecolocalización, que es un sistema que tienen único estos animales ¿vale? Es un sistema muy característico de ellos y resulta que tienen un órgano que se llama melón... ...que está en la parte frontal de la cabeza, este melón actúa enviando ondas como un sonar ¿vale? Van enviando ondas y estas ondas rebotan o bien en la presa o bien en superficie... ...con lo cual rebotan de nuevo las ondas hacia ellos y ellos pueden hacerse como un dibujo... ...como una topografía del terreno para poder situarse en el fondo. Entonces esta ecolocalización, imagínate, para detectar presas les viene genial. Luego aparte ellos tienen otro tipo de estrategia por así decirlo y es que como hemos dicho que van en grupo... ...se coordinan de tal manera que cuando ven un banco de peces empiezan a rodearlo entre todos... ...de tal manera acorralan el banco de peces y se van turnando para poder acceder hacia adentro y poder ir comiendo. En caso de que el banco sea muy grande y no consigan acorralarlo, lo que suelen hacer es desvían... ...a los peces que ven ellos que están un poquito más despistados, los desvían, los acorralan en zonas específicas... ...y aprovechan y se los comen. La verdad que es un tipo de caza muy inteligente porque es la única que se da en el mundo marino... ...de esta forma, la verdad que es muy curioso. ¿En qué meses podemos ver más cantidad de delfines? Pues lo podemos ver sobre todo en los meses que van desde mayo hasta octubre... ...que son estos meses donde ellos realizan las rutas migratorias... ...donde es más fácil el poder verlos en el horizonte, en el mar. Estefanía, los delfines funcionan como reguladores del ecosistema. ¿Eso qué significa? Significa que son una parte muy importante en la pirámide de las especies marinas... ...se encuentran arriba porque son los que, por así decirlo, ellos regulan, ellos se encargan de la caza... ...ellos se encargan de controlar un poco, son sistemas de control del ecosistema, de los fondos marinos. Entonces, su labor es muy importante, por lo que digo, porque regulan poblaciones... ...y la verdad que se están viendo mermadas su población en sí por culpa del cambio climático... ...como venimos hablando, culpa de las embarcaciones también de recreo, culpa también de, como hemos dicho... ...la zona del estrecho, pues con el tema de los radares, de los barcos, ellos al utilizar la ecolocalización... ...se pierden mucho porque, claro, todo eso son ondas, entonces se suelen despistar bastante y terminan varados. Y una vez que terminan varados es muy difícil que vuelvan otra vez a recuperarse y que vuelvan a... ...porque, claro, como venimos diciendo, viven en grupos, viven en comunidades y una vez que el delfín ya queda solitario... ...el volver a insertarse de nuevo en ese mismo grupo va a ser muy complicado. Es complicado para ellos. Bueno, tenemos características porque de distintos grupos, tipos de delfines. Sí, aquí que nosotros veamos, que pasen por aquí por las costas malagueñas, vamos a ver tres, tres tipos de delfines sobre todo. Vamos a ver el delfín listado, que el delfín listado es muy fácil de reconocer porque tiene el hocico largo... ...sus aletas son cortitas y son robustas y además tienen unas listas arriba, entonces de color oscuro o blanca, es muy fácil. Y si lo vemos de manera ventral, tienen como una línea blanca en forma de ozo, entonces son muy característicos de reconocer. Estos delfines se encuentran más en las profundidades, no suelen acercarse mucho a las costas, pero bueno, podemos verlos en momentos determinados o puntuales. Luego tenemos el otro tipo de delfín, que es el delfín normal, vulgar, que ese es más bien del océano tanto Pacífico como del Atlántico. Pero bueno, pero también hay poblaciones aquí en el Mediterráneo y ese es el delfín típico que todos vemos, flipper, ¿no? Que todos conocemos, que tienen el colorcito así más bien como azul grisáceo así en clarito y la barriguita también clarita. Y luego por último tenemos el mular, que el mular sí que es el que se acerca más a las costas aquí en Málaga, que ese es el que podemos ver de manera muy fácil a lo mejor cuando estamos simplemente sentados en la playa, en la orilla y los vemos muchas veces saltando. Ese se caracteriza porque presenta el océano más chiquitito y tiene un color, el color es un poquito más oscuro, es más tirando a gris oscuro, azulado y la barriga también es de color un poquito más clarita. ¿Estos delfines se acercan a los...? ¿Debemos tener miedo? No, no debemos tener miedo, además son unos animales muy curiosos y vemos que se acercan y simplemente por curiosidad, porque a ellos les gusta mucho pues eso, ¿no? El reconocer, el jugar, el saber, porque son muy juguetones los delfines, pero no debemos de tener miedo, nos atacan, nos suelen atacar, a no ser que realmente se encuentren en peligro, si es una madre que va con la cría y estamos nosotros a lo mejor intentando, no sé, pues estamos con el barco tal y ella se ve un poco perturbada, pero nos suelen, nos suelen atacar. La verdad que si los vemos que se acercan son bastante curiosos. Hablamos de otros datos curiosos que tienen los delfines, como por ejemplo la aleta dorsal que tienen. Ajá, bueno, pues la aleta dorsal le sirve de quilla, le sirve para poder direccionarse en el mar y una cosa muy curiosa, si nosotros nos fijamos, los peces, la aleta caudal se mueve de derecha a izquierda y en este caso los cetáceos se mueven de arriba hacia abajo. Esto les permite coger propulsión para cuando están en los fondos poder subir para arriba de manera rápida y eficiente, porque otra de las características que tienen los delfines es que ellos tienen que salir a respirar cada siete u ocho minutos fuera de la superficie. Tienen el espiráculo, que es el boquetito que nosotros vemos aquí arriba y por ahí es por donde ellos suelen respirar. Entonces, claro, imagina, si están cazando o están persiguiendo un banco de peces y tienen que subir, claro, la propulsión la necesitan tener muy rápida. La necesitan para salir rápido, claro. Entonces, de ahí la característica de la aleta. Otra característica curiosa que tienen es que, como hemos dicho, que van en grupos y en manadas, cada uno tiene su nombre, cada uno tiene su sonido peculiar para poder reconocerse dentro del mismo grupo. Y aquí es la madre la que juega el papel fundamental, porque cuando la cría nace, la madre va emitiendo un sonido que la cría va reconociendo. E incluso en ocasiones se la lleva a la orilla, la madre va a la profundidad, empieza a repetir el mismo sonido como el nombre para que la cría lo reconozca y vaya a buscar a la madre. La verdad que es algo muy curioso. Qué listos son. Sí, 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 algo muy curioso entre ellos. ¿Cómo duermen los delfines? Ese es otro dato también, que lo que digo, es que la verdad que es una especie que se ha adaptado muy bien al mundo marino, es brutal, vamos. Pues ellos resultan que ellos respiran no como nosotros, nosotros respiramos de manera inconsciente, estamos hablando y se nos olvidan, ¿no? Ellos no, ellos tienen que acordarse de respirar, es una respiración voluntaria. Entonces, claro, ellos para poder dormir tienen que acordarse de que tienen que seguir respirando, no pueden dormirse como nosotros porque entonces se olvidarían de respirar. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es que duermen pero con la mitad del cerebro, es decir, un hemisferio del cerebro se queda en un estado de letargo, un poquito alerta por si pasa cualquier cosa, claro, ellos siguen en el agua y tienen que seguir estando alerta por cualquier presa o por cualquier depredador. Y la otra mitad es la que se queda activa, a la que pasan dos horas, invierten el proceso y así van descansando. Duermen con los ojos abiertos y si están en reposo suelen quedarse en posición horizontal o vertical. Pero si están en un momento donde están migrando y están todos nadando, el que está durmiendo queda en el centro, los demás siguen nadando de tal manera que generan una turbulencia que el que está durmiendo va nadando junto con ellos. Es muy curioso. ¿Qué pasa con el sentido del tacto de los delfines? El sentido del tacto lo tienen por todo el cuerpo entero, no es como nosotros que a lo mejor tenemos las manos, ellos por todo el cuerpo tienen el sistema del tacto desarrollado. Tenemos este sistema de ubicación que nos comentabas y las tácticas de caza en grupo que también le hemos comentado que son tan curiosas también. Hablamos también de los varamientos de los delfines, que es un varamiento exactamente. Un varamiento es cuando un delfín se encuentra enfermo y ya no tiene la fuerza suficiente para poder continuar con el grupo migratorio, o bien ha fallecido y por la corriente viene, o bien se despista, como hemos dicho, con la ecolocalización y viene terminando a las costas. Entonces un varamiento es cuando un delfín, en este caso un cetáceo, queda en las costas y ya no consigue otra vez recuperarse por sí solo y poder volver hacia el mar. Entonces, bueno, comentaros que aquí, en lo que viene siendo la Costa del Sol, hemos tenido bastantes varamientos. Desde Produna y de la Asociación de Produnas aquí en Marbella, nos hemos encargado de la zona de Soto Grande hasta Fuengirola, junto con el Crema. Es decir, que a partir de un tiempo atrás hacia ahora es la Junta Andalucía la que se encarga más bien de estos varamientos. Pero bueno, en caso de que nos encontremos en la playa y nos encontremos con algún tipo, podemos avisar o bien al Crema o bien a la Asociación de Produnas que se lleve a cabo el protocolo disciplinario para poder llevar a cabo el varamiento. ¿Se ha notificado algún varamiento recientemente? Recientemente, gracias a Dios, llevamos tiempo que lo que viene siendo aquí en la Costa del Sol, no. Pero sí es cierto que por las costas de Almería sí que están habiendo varios varamientos, también por las zonas de Granada también tengo constancia de algunos. Y es que es algo que es normal, porque lo que comento, o bien delfines que son ya muy mayores, o bien ya que han enfermado o han muerto simplemente, o bien pues eso, pues por despiste. Entonces es normal que terminen varando hacia la orilla. Bueno, Estefanía, al decir que si no lo encontramos, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Vale, pues muy importante, si vamos a playa y nos encontramos con un varamiento, sobre todo no tocarlo, porque claro, el animal pensamos que está muy exhausto, venía de hacer grandísimos kilómetros, está desorientado. Entonces, sobre todo, no tocarlo, llamar a las autoridades al 112 en este caso, que es emergencia, y ellos llevan a cabo ya todo el protocolo. Se ponen en contacto bien con la Guardia Civil, con SEPRONA, o bien se ponen en contacto con la Junta de Andalucía. Y ya viene ya el equipo ya, que es el de especialista, que realmente puede llevar un control de este tipo de animales. Claro, no sabemos si, como comento, es que está enfermo, no sabemos si es que está ya mayor y lo que está ya es a punto de fallecer. Entonces, sobre todo, dejar al animal tranquilo. Muy importante reconocer la playa en la que estamos, reconocer, pues si no sabemos la playa, algún tipo de chiringuito o algo que pueda ayudar para la localización. En qué condiciones no lo hemos encontrado, y si vamos con mascotas o con niños pequeños o tal, pues intentar evitar que se acerquen a él o que puedan molestarlo. Bueno, pues Estefanía, lo dejamos aquí, muchas gracias por informarnos acerca de esta especie, de este animal que siempre ha estado como tan cercano al ser humano. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hablar de otros animales, en concreto el pez Miguel, el pescadero Miguel, que es el libro que escribió Antonio Valverde y que estuvo la semana pasada con nosotros. Vamos a hablar de otros animales. Cuando ya la feria del libro está llegando a la recta final, con muchísimo éxito y muchos escritores que han pasado por aquí a firmar ejemplares, a presentar su libro, y que han comprado también muchas personas, buenos compañeros de verano, buenos libros. Hoy presenta otra vez, porque ya lo había presentado anteriormente, nuestro querido amigo Antonio Valverde, su libro Miguel, el pescadero. Un libro que yo doy fe, porque lo he leído, de que es muy entretenido y desde aquí aconsejaría a todo el mundo que lo leyera. Es un libro que al ser delgadito se lee enseguida y fácilmente. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara. Bueno, enhorabuena por el éxito que está teniendo el libro. Gracias, muchas gracias, Bárbara. Bueno, cuando tú, el primer libro que tú, o por lo menos que leímos, yo sé que a lo mejor habías escrito más, que era el dedicado a tu nieto, tuvo tanto éxito, ¿pensaste en escribir este o cómo surgió? Sí, no, bueno, yo tengo una mente de escritor y siempre pienso en escribir, escribo todos los días, llevo desde los 20 años escribiendo, ¿no? Pero este libro que presentamos hoy es nuevo, la verdad, es que Miguel el pescadero me inspiré en una pescadería real de San Pedro de Alcántara que se llama Miguel, y donde yo voy a comprar todos los días, y ahí pues me surgió la idea de crear una aventura en torno a eso. Bueno, desde que, creo que fue en invierno, cuando tú y yo hablamos, la primera entrevista, cuando lo presentaste, por lo menos me lo presentaste a mí, ¿cómo se está vendiendo el libro? Muy bien, muy bien, la verdad es que no esperaba, no esperaba que hubiera tanto interés, yo creo que se va a hacer la segunda edición ahora, de hecho, hoy no hay libros y le he dicho a Andrés, a la editorial, oye Andrés, me ha dado dos libros ahora, digo, pero que tenemos la presentación, he ido en busca de algunos más, ¿no? Muy contento, la verdad. Bueno, supongo que tras el éxito del primero y del segundo, ¿hay un próximo, un tercero? Sí, sí, ya te he dicho, escribo desde los 20 años, tengo varios libros escritos, publicados, pues hemos publicado hasta ahora dos, pero tengo en cola unos cuantos, ahora mismo hay una bella, bella, bellísima historia que he creado en torno a una gaviota. ¡Ay, qué bonito! Sí, se titula Gaviota sin ala, y es una historia hermosísima también, una aventura, tengo una novela que creo que va a ser una gran, grandísima novela, que el título es Escondido en mi libro, es una novela de ciencia ficción, donde hay de todo, hay aventuras, hay de todo, hay amor, amor entre dos extraterrestres, y bueno, esas, tanto el gaviota sin ala como la novela, están ahora en manos de la editorial, que están valorando y haciendo cambios, etcétera. Como decía yo antes, el día 15 ya termina la feria del libro, yo diría que con mucho éxito, pero el que mejor nos lo puede decir es Andrés García Baena, que por su stand ha visto pasar muchísimos escritores, se han firmado, se han vendido, y hoy estamos ante esta presentación de Antonio Valverde, de ese libro, Miguel el Pescadero. Andrés, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, querida Bárbara. Bueno, oye, Antonio, que es una persona con una imaginación increíble. Hoy tenemos una presentación muy bonita de Miguel el Pescadero, es un libro, una ilustración, es preciosa y un cuento muy bonito. Yo creo que esta obra le consolida como escritor fundamentalmente. Yo me alegro mucho porque es un gran amigo. Aparte de esto, Andrés, yo quería preguntarte cómo ha ido la feria del libro, ya que estamos terminando. Bueno, ya nos queda el día 15, que es fiesta, como tú sabes, todavía estamos aquí. Este año lo hemos prolongado un día más y la valoración que hacemos de la feria es positiva en todos los sentidos. No solamente en las ventas, que lo es, con respecto, estamos llegando a niveles anteriores a la pandemia, sino además en el número de asistentes y en el número de actividades y de presentaciones que hay. ¿Cuántos escritores han firmado libros? Por lo menos en tu están, de tu auditoría. Han firmado unos 20 escritores y luego hemos presentado cinco libros durante este tiempo. Como ahora ya estamos todavía en verano, pero en la recta final de él, ¿qué libro recomendarías a las personas que quieran tener un buen compañero de viaje, de playa? Pues yo recomendaría dos libros de gente de Marbella. Uno es el de Horizonte Infinito de Encarnación Urbana y otro el de Pepe Bernal sobre la Guerra de la Independencia en Marbella. Ya que esta televisión básicamente cubre el espacio geográfico que es Costa del Sol y sobre todo Marbella, pues recomendamos libros relacionados con nuestra ciudad. Y los dos son muy interesantes porque los dos están ambientados en el siglo XIX. Uno a principios del siglo XIX y otro a finales. Así que recomendamos estos dos libros, sobre todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bárbara, y a tu cámara. Bárbara conoció a Miguelito y además un compañero de decir que le está gustando bastante este libro. Hablamos ahora sobre Cats Kitchen, que viene de la Catarina, la marca de cerveza que comenzó la Catarina aquí en San Pedro Alcántara. Vamos a hablar con Sandra Benedet y Alesio Alegretti acerca de un nuevo espacio multidisciplinar, donde además de comida y de música, bueno, es un espacio alternativo, donde se puede hacer muchísimas cosas, pero hablamos de los eventos que tienen lugar este verano, como siempre, marcado por la normalidad. Bienvenido, Sana, bienvenido, Alesi. Muchas gracias, gracias por tenernos aquí. Gracias. Bueno, vamos a remontarnos un poquito en los inicios, si queréis. Como comentábamos, con la Catarina, lo que era la Catarina. La Catarina nace en el 2013 como bar en Nueva Andalucía, bueno, en el Pelícone de la Campana. La Catarina nace como bar para sitio con música y con la idea de tener una fábrica de cerveza detrás. Abrimos como bar en el 2013 y en agosto 2014 es cuando nos llega a la fábrica y el 9 de agosto del 2014 es cuando empezamos con la primera producción. Empezamos con dos cervezas, aquí como no había mucha cultura y sigue sin haberla, hay cultura de la cerveza como cerveza industrial, más no hay cultura de la cerveza antartesanal y entonces empezamos con dos marcas suaves, una era la Golden Mile y la otra era Sierra Blanca, siempre con nombre de aquí para que se vea que es una cerveza de aquí, de Marbella. Y de ahí empezamos con dos cervezas fijas hasta llegar a los, después de tres años ya tenemos ocho, ocho cervezas distintas en catálogo. ¿Cómo fue esa acogida de esas dos cervezas primero? ¿Cómo fue en aumento? Bueno, fue, nosotros no lo esperamos, yo he pasado de ser un brewer que se llama, o sea, hacer cerveza en casa, el último lote que hice eran ocho litros creo y el siguiente eran mil litros dentro de una fábrica en tema profesional, o sea, el salto fue bastante grande, pero bueno, fue bastante bien, nos ha costado un pelín al principio, sobre todo con los españoles, porque sí tenemos un grupo muy extenso de extranjeros, ingleses, porque ya viven acerca de aloa, por ahí, pero al final yo creo que ya a los cuatro o cinco meses tuvimos que implementar una nueva, era una cerveza que estaba muy de moda, es altos hornos, una IPA, que es la cerveza que ahora debe de tener cada fábrica de cerveza artesanal, y luego a poco a poco fue implementando hasta llegar a ocho. Lo que pasa es que tener ocho fijas en catálogo y tenerlas siempre durante todo el año, era casi, sí, entonces a poco a poco hemos ido bajando y yo creo que ahora le vamos a tener unas cuatro de las ocho que había. En el 2019 nos mudamos, pasamos de un bar con muchos eventos, con mucha música en directo, grupos muy buenos, hemos pasado a ahora donde estamos ahora, en Cat's Kitchen, donde está Agro Jardín, Parque Antena, entre Cancelada y Estepona, y hemos cambiado a un restaurante, un restaurante donde hay mucho evento, Sandra también es la jefa de evento, y a 200 metros del restaurante tenemos la fábrica, o sea que producimos justo ahí detrás de la fábrica. Porque además tuvisteis que ampliar esta fábrica, ¿no?, de producir dos tipos de cerveza a ocho, esto se traduce en un mayor espacio. Hemos tenido que implementar, bueno ahora tenemos siete, pero empezamos con dos fermentadores, donde se podía hacer dos mil litros mensuales, porque la cerveza más o menos tarda un mes entre que se hace y que está lista, y ahora tenemos siete con capacidad máxima de once mil litros, o sea que hemos pasado de dos mil litros a posibilidad de hacer once mil litros, debido a la pandemia nos ha bloqueado obviamente un poco todo, aunque durante la pandemia he repartido muchísima cerveza, muchísimo, sobre todo esta de Pedro, que es la cerveza con más alcohol, pues la gente la había dado por el alcohol, y yo no sé si eran 10, 12, 14 cajas diarias que repartían casas de particulares, aquí en toda la costa. Pero te digo, ahora estamos a mitad de camino, estamos sobre unos seis mil litros mensuales. Claro, porque además mantener todos los tipos de cerveza durante todo el año es complicado, por el proceso de elaboración. El proceso de elaboración, también el tema, la cerveza es un producto vivo, nosotros no pastoralizamos, no filtramos, entonces tiene una vida útil que es bastante corta. Bueno, nosotros le damos un año si está en frío, porque tiene que estar en frío, nosotros aquí tenemos la suerte, o en este caso es un punto negativo para nosotros, de tener 10 meses de verano básicamente, pero la cerveza con el calor sufre, porque dentro hay levadura, todavía viva, y cuando llega a una temperatura demasiado alta, se empieza a revivir, al no encontrar azúcares, lo que hace es que empieza a comer entre sí misma, se llama autolisi, y aquí dentro básicamente va a haber una segunda fermentación, que no queremos que esté, cuando se abre, pues eso es un geyser. Entonces por eso nosotros siempre ponemos aquí detrás, la cerveza tiene que estar por debajo de los 12 grados. Pero sí, hemos implementado otros 5 o 6 tanques de fermentación, vamos de uno pequeñito de 1.000, a uno más grande de 2.400. 2.400 tenemos 3, tenemos uno de 1.800 y tres de 1.000, capacidad máxima pues 11.000 más o menos. Si queréis ahora nos centramos en las cervezas y estas en concreto, pero Sandra cuéntanos qué es Cat's Kitchen, que viene de la cocina de la Catarina. Hola Catarina, pues es un concepto de multiespacio, donde se crean también todos los fines de semana eventos, en los cuales siempre vamos a tener la jam session los viernes, que también la teníamos en Catarina Antigua, y los sábados tenemos ahora, vamos a empezar este sábado con jazz, una jam de jazz. Entonces siempre intentamos como potenciar ese tema de que haya música en directo, de que la gente disfrute, de que al mismo tiempo que están cenando puedan disfrutar de música en vivo. Y además, perdona, sí. No, no, tranquila. Además que participen, ¿no? Correcto, correcto, sí, sí. Y la cerveza ayuda a que participen. Así interactúan también, bastante. Y también se hacen esos conciertos en directo. Ahora en otoño vamos a empezar también con los mercadillos artesanales, para poder darles un espacio a tantos artesanos locales que hay que no tienen espacio y quieren enseñar su producto. También tenemos exposiciones de arte, de fotografía. Algunas bandas que están aquí, que pasan de tal, pues también tienen un espacio para poder hacer un concierto, o sea, un poco todo. ¿El concepto de jam, qué es? ¿Cuál es? Pues la jam sesión es como... Bueno, básicamente son tres músicos básicos que siempre vienen todos los fines de semana, y luego quién sabe tocar de la gente que está ahí comiendo o echando un vistazo a los músicos, pues puede subirse con ello, puede subir cantar, subir a tocar. Sí, el hecho de la participación es lo que lea el concepto este, ¿no? Correcto, que esté abierto a todo el que sepa un poco. Yo no me pongo a cantar ni a tocar, pero sí que tenga un poco de nociones, pues sí se puede subir con ello y cantar. Se une a mucha gente y traen sus propios instrumentos, y la verdad que es muy interesante y muy divertido. Hemos tenido hasta niños de 11, 12 años tocando batería a un nivel que... Increíble, ¿verdad? Sí, fantástico. ¿Qué público tenéis? De todo tipo, en realidad, porque hay gente joven y gente mayor, o sea, gente un poco... Más adulta. Sí, gente un poco más adulta. Realmente no tenemos un público fijo. Cada fin de semana es diferente y cada fin de semana tenemos público diferente, o sea, no es... Familias, grupo de amigos... Desde una pareja muy joven hasta una familia que viene con todos los nietos y tal, de 60 años. Claro. Hay un espacio donde todo cabe. O sea, que no hay una edad fija de la gente que venga. Es un poco una mezcla y está muy bien, porque tiene joven y tiene la gente ya un poquito más de edad. Acerca de la comida, porque la Catarina Antigua también daba el servicio de comida y ahora también ha cambiado. Sí, porque la Catarina Antigua era más concepto bar y teníamos algunos platos, pero no era una carta en sí. Y ahora tenemos una carta un poquito más extensa, con comida fusión. También tenemos la famosa hamburguesa de la Catarina, que se elaboraba con cerveza y demás. Y también tenemos platos así que están muy ricos y que eso, pasar por la comida fusiona. Sí, pero este concepto es más de cenar, de sentarse a cenar. Cuando a lo mejor el otro era un marca, la gente no necesariamente... El otro me daba si comías porque luego sabías que ibas a beber, básicamente. Vale. Porque luego sabías que había un concierto y tal, pero aquí está mucho más enfocado al tema de restaurante. Yo diría que, si no me equivoco, el plato estrella, la costilla. La costilla la hacemos, bueno, se marina con nuestra cerveza, la hacemos durante ocho horas en un smoker para ahumarla y luego cuando te la vas a comer es que el hueso se viene así. Y con esa misma, la carne de la costilla, hacemos la hamburguesa de pulporc, que no es pulpo como la gente a veces entiende, sino es pulporc. Es la parte de la costilla, la carne de la costilla desmenuzada y puesta dentro de una hamburguesa, básicamente, de un pan de hamburguesa. Tenéis también visitas guiadas a la fábrica de cerveza, ¿no? Sí, sí. Sí, esto lo ampliaremos ahora y le daremos más. Ahora en verano es que hace muchísimo calor ahí dentro de la fábrica. Y la última visita que hice la semana pasada estaban los pobres que estaban sudando. Y yo lo sentía porque yo estoy acostumbrado a estar ahí dentro, pero claro, hace mucho calor. Y entonces ya empezaremos ya a hacer... A lo tomaréis más adelante. Sí, correcto. Lo que vamos a intentar hacer es que vengan a la fábrica, nosotros les expliquen... Se llama la fábrica, les explicamos cómo se hace una cerveza y luego vamos al restaurante, le hacemos una pequeña carta y luego que se queden ahí directamente a comer. Es un fin de semana, perdón, es un fin de semana, a veces pasa el fin de semana, suele ser el fin de semana, es diferente. Vas a ver algo que, bueno, es de aquí, una fábrica de cerveza que igual nunca has visto o si has visto, has visto las industriales, que son otra cosa, entras ahí dentro y te rías porque dices, bueno, esto que es un juguete. Sí, como muy de casa, ¿no? Es más pequeñito, sí, es más pequeñito, sí, sí, sí. Pero es una alternativa a un fin de semana. Sí, un plan diferente. Correcto, sí, sí. Bueno, contadnos acerca de las cervezas que habéis traído. Bueno, hemos traído esto porque nos ha pillado corriendo y esta mañana yo de las 5 despierto y se me había olvidado y he pillado la que tenía en casa. La que más se vende es Golden Mile, es la cerveza más, digamos, básica de la que tenemos, 5 con 1 de alcohol. Esta fue la primera que elaboramos ahí en 2014. Desde el 2018 le añadimos la enzima que hace sí que sea sin gluten. A nosotros nos habla un poquito más de mercado porque ahora hay mucha gente que quiera que sea por moda, que quiera que sea un tema healthy, sano, pues está demandando eso. Entonces le hemos añadido la enzima, no le cambia el sabor a la cerveza, sino que le quita el gluten. Y esta es la que paga la factura, la que paga la luz, la que paga el gas. El 70% de lo que vendemos es Golden Mile. Luego tenemos Tarifa, que es una cerveza de verano. Esta cerveza tiene 4 con 2, más baja en alcohol, pero tiene mucho más carácter que la anterior, que es Golden Mile, debido a que usamos un lúpulo, que es el que le da un sabor muy afrutado, como cítricos, fruta de la pasión, mango. Luego pasamos ya a muelle de hierro, por ejemplo. Esto es una cerveza, ya es color ámbar. A veces la gente lo ve y se asusta. Se asusta un poco, ¿no? Esto no va a ser muy fuerte. Pues no, son 5 grados. Yo creo que, siempre digo que es la cerveza más equilibrada que tenemos, porque usamos 5 tipos de maltas distintas y un solo lúpulo. Este lúpulo da mucho toque a fruta de hueso. Y luego en boca te resaltan los toques de la malta, que pueden ser caramelo, galleta, salada, chocolate, café. Es exquisita, me encanta. Sí, interesante. Y luego pasamos a una IPA pura y dura. La IPA son cervezas que van muy de moda ahora. Básicamente un zumo de lúpulo. Mucho lúpulo americano, que da muchísima fruta. La malta la usamos solo para darle una base a lo que se puedan sentar los lúpulos. Pero es fruta, 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 un zumo. Entonces, la primera que sacaste, que fue la Golden, es la que ahora mismo sigue vendiéndose. Sigue ahí y es la que paga mi sueldo, paga las luces, paga así, sí, sí. ¿Cuál es tu favorita? Mira, tengo dos hijos. Es como decir, ¿cuál te gusta más? Pues es complicado, ¿no? La verdad que depende un poco. Nosotros vamos por temporada. En verano, tarifa, porque es más baja en alcohol y te puede ver más, más refrescante. En invierno, probablemente, de Pedro. De Pedro, os explico un poquito la historia sobre de Pedro. Pedro fue uno de los primeros socios fundadores de La Catarina, Pedro Benet. 2014, en enero, se va en México a hacer submarinismo y desafortunadamente no vuelve a subir. Entonces, le dedicamos una cerveza, a él le gustaba la cerveza muy fuerte, 7 grados y medio, mucho lúpulo. Y va dedicada a él. Además, aquí está él, su padre, tocando la guitarra, bolera, músico, le llegó a tocar con Paco de Lucía también. O sea, que era muy buen músico. Así que ahí va nuestro recuerdo para Pedro. Sandra, ¿y la tuya favorita? Pues a mí de siempre, porque yo llevo trabajando casi desde que abrieron La Catarina allí en Nueva Andalucía. Y la mía siempre ha sido la Golden Mike. Siempre ha sido esa. Más ligera, esta le entra a todo. Pues es la más parecida, a lo mejor, a la que solemos tomar, ¿no? Sí, es por eso. Eso la elaboramos como primera porque fue como el primer paso para darle a la gente la entrada al mundo de la cerveza artesanal. Y no le hemos cambiado demasiado la idea de cerveza que tenían hasta ahora, básicamente. Además, es una cerveza muy fresca, que entra muy suavecita. Es algo que la verdad que... Que para cualquier momento es válida, ¿no? Sí, incluso al no ser, porque no es amarga para nada. De hecho, tira un poquito más al dulce debido al tipo de malta que usamos. Incluso a la gente que no le gusta la cerveza se la das a probar y dice, uy, pues esto es diferente. Claro, claro. Es que no es igual. A mí me pasó que cuando empecé a trabajar, empecé a tomar cerveza artesanal y me empecé a como a... Que me encantaba esa cerveza. ¿Y qué pasó? Que cuando me bebí una cerveza normal era imposible tomarme una cerveza normal. Ya no hay vuelta a trabajar. Y la tarifa también. La tarifa es súper especial también y súper fresca en verano. Bueno, esta idea o el concepto de cerveza que tenemos aquí, que nos has comentado que no tenemos idea. ¿Por qué? ¿Cuál es tu punto de vista? No, bueno, aquí es la cultura que ha habido hasta ahora. La cultura de, vamos, las dos marcas más famosas que hay a nivel industrial. Y nunca ha habido estos temas. O sea, si nosotros nos vamos a Madrid, nosotros nos vamos a Barcelona y hay varios enteros donde hay bares con solo cerveza artesanal. Cierto. La típica carta grande. Eso es. O sea, yo soy italiano, nosotros empezamos, yo creo que ahí por el 95, 96, ya había fábricas de cerveza artesanal. Aquí ha tardado un poquito más. Vamos con un poquito de retraso. Inglaterra siempre ha tenido, o sea, cada barrio tenía su cervecera. Alemania ni hablar, Bélgica. Aquí ha tardado un poquito más, pero ya estamos a nivel de calidad, seguro estamos ya a nivel europeo. O sea, que ya estamos en par. Nos falta, sobre todo aquí en Iosudo, un poquito más de... Más producción. Más producción y más cultura, más gente que vea cerveza artesanal. En el proceso de elaboración, ya mi última pregunta, ¿cuál es el paso más importante, más crítico? Son cuatro o cinco pasos y todos son bastante importantes. Empezamos con la maceración, que es la mezcla de la cebada con el agua a una determinada temperatura, para hacerlo bastante corto. Luego pasamos a un filtrado, separamos la que es la parte sólida, que son el resto de la cascarilla, básicamente, del mosto, ya se puede llamar mosto. Le añadimos agua para bajar la densidad y para que la cerveza al final sea menos alcohólica. Volvemos todo en la primera olla y empezamos a hervir, ahí es cuando empezamos a añadirle el lúpulo. El hervido dura una hora y diez minutos, el primer lúpulo que le echamos es lo que le da amargura a la cerveza. Y cuando queda ya quince minutos para abajo le añadimos más lúpulo para que le dé aroma y sabor a la cerveza. Terminado el hervido, pasamos a una olla, le hacemos una centrífuga, para que el resto del lúpulo se quede en el medio de la olla. Y nosotros de la parte externa vamos cogiendo el mosto para no intacar la parte del lúpulo que está ahí, para no llevárnosla al fermentador. Bajamos temperatura a través de un intercambiador de placa y pasamos al fermentador. Ahí añadimos la levadura, tarda una semana en fermentar y luego ya vamos bajando temperatura para que caiga la levadura y se limpie bien la cerveza. Este paso, por ejemplo, Golden Mile tarda tres semanas en estar lista, de Petro tarda cinco semanas. Más relación alcohólica, más tiempo necesita para que todos los sabores se... Pero son todos pasos muy fundamentales. Si hay un error, un fallo en uno, pues hay un fallo en todo lo demás. Bueno, pues invitamos desde aquí a que todos los viernes y sábado entonces tenéis música en directo. Sí. Pero además abrís, vuestro horario habitual es... Todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 4, de lunes a jueves. Y luego viernes y sábado abrimos de 10 a 1 de la mañana. Interrumpidamente. Sí. Pero la cocina está abierta hasta las 4 de la tarde y luego vuelve a abrir a las 8. Perfecto. Aproximadamente. Pues nada, si queremos hacer ver zateresanal, música en directo y comida buena, pues... Buena comida, pues ya tenéis un sitio. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Nosotros nos quedamos aquí. Mañana miércoles volvemos a las 11 de la mañana en Desde el Muelle. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!